entran las cosas y si no lo quieres hacer la verdad es que lo voy a hacer por las malas la verdad es que lo voy a hacer por las malas no voy a hacer por las malas son mamadas wey son mamadas wey como se les pelara vas a me lo olvidaste wey hey que rollo amigos como estan espero que esten super bien el dia de hoy les traigo otro video bien epico para el canal siempre digo que epico pero en realidad no son tan epicos pero pues igual muchos se van a estar preguntando que si quien es ella ella es la licenciada Victoria Verduzco la licenciada Victoria Verduzco ella nos va a apoyar en el video el dia de hoy porque le vamos a hacer una broma a Cristian porque? porque si uno se pone las pilas y todo eso es que duerme un chingo entonces para que se asuste para que se asuste le voy a hacer creer que lo vamos a despedir del canal entonces nomas voy a esperar acabo de llegar ahorita aquí en la ubicación en la casa de ella para poder hacer este video entonces le vamos a decir que aquí es la oficina y todo eso le pasé la ubicación para que se deje venir entonces no se pierdan este video porque se va a poner bien epico vamos a ver cual es la reacción al saber que lo voy a correr del canal así que vámonos a ver como le va a ver como alabado que estoy bien nervioso yo más yo más pues se viste muy bien tenes que estar así como que bien relajada este ya mentalicé todo lo que tengo que decir amigos si esta broma llega a 7000 likes le hago una broma más pesada todavía ¿no? 7000, 7000 es la meta pobre grato ¿qué rollo wey? ¿qué rollo? ¿qué show? ¿cómo ande? nada buenas noches buenas noches la licenciada Victoria Bergus con mucho gusto buenas noches ¿qué de rollo wey? no wey pues traía unas unas cosillas wey ahí para pues para platicar wey de sobre lo lo del canal pues más que nada que rumbo voy a llevar que rumbo voy a tomar wey y pues es una decisión que tomé wey y pues varias personas me han apoyado wey y pues como cambie representante o que licenciado no wey no pero lo que pasa es que pues estaba mirando wey que por ejemplo tu ya tienes rato que no te estas poniendo las pilas wey osea te hablo y eh pues estoy dormido voy a jugar y esto y pues a veces digo yo eh pues que pedo pues supuestamente somos un equipo y pues pues todas cosas que hacer cabron pues si wey pero pues también pues esta madre pues es un negocio wey ay y a que viene todo esto que no pues para firmar los nuevos contratos pues así muerde el cebo para firmarnos wey ya para andar para andar batallando más que nada pues a futuro con lo del canal pues pero ¿de contrato de qué? ¿de qué? a ver a ver no entiendo no entiendo que a donde quiere llegar con eso esa es una excelente pregunta pues mire yo soy la licenciada la representante legal de José Antonio Portillo entonces el motivo de la cita del día de hoy es para comentarle de la de la propiedad del canal de Cevichulo Show y las redes sociales de de facebook y pues como ya le comenté de de youtube ¿verdad? en el artículo 143 se menciona que al ser dueños de una empresa las personas que están implicadas las que no cumplen al 100% con el contrato entonces pasan a segundo término y el que está cumpliendo el 100% en este caso pues como ves ya le comenté en las redes sociales sería el apoderado del 100% esto se va a poner feo en este caso sería mi cliente pues José Antonio Portillo si gusta leer aquí le tengo especificado de hecho esta le subrayé para que no batalle y también pues ahorita le consigo una pluma para que me firmen todas las hojitas por favor cualquier duda me puede preguntar no se preocupe se le daría el 20% de este año nada más no porque ya sería renovación de contrato pues usted ya quedaría fuera sería el apoderado ¿qué pedo? cualquier duda me puede preguntar no pero pues usted qué pedo pues es que el negocio wey no puedo decir que el negocio pero es algo que empezamos los dos cabrón no puedes tomar una decisión así nomás y que ay tú wey a tú para afuera porque no tienes tiempo o eso es algo que empezamos los dos wey y no puedes tomar esa decisión así nomás disculpese cada vez acá que cuando se firma un contrato se tiene que cumplir al 100% entonces en este caso si usted no cumple entonces mi cliente pues sería el que ahí se quedaría con el canal pues entonces sí pero pues antes de tomar una decisión se tenía que haber hablado ya ah por eso es la cita por eso le estamos citando pues sí pero me estás citando y me estás pidiendo que firme algo que pues yo no lo voy a hacer yo no te voy a firmar nada de esto no es que no estoy de acuerdo a lo que me está diciendo no estoy de acuerdo mira wey igual te voy a dar el 10% wey esos bastardos me mintieron ya cuando llama y que firme un pendejo wey pero me te voy a dar el 10% por un año wey no vas a estar batallando cabrón no no pues o cierra el canal wey ni tú ni yo cierra el canal y tú bate el rollo wey estás loco tú wey tiene que tener el 100% de productividad no pues el 100% desde los dos como empezamos y o sea tú incumpliste wey estás incumpliendo y pues la verdad pues así está cabrón wey aquí incumpliendo wey como hay veces que yo no puedo pues también va a haber veces que tú no puedes wey hay veces que ay entonces tú vas a respetar wey las veces que hoy cumpla wey tú no lo vas a respetar wey a ti también se va a sacar de onda wey no wey es que no se trata de respetar wey es que cuando tú me dices hey vamos a grabar yo tengo cosas que hacer wey lo podemos hacer otro día wey no pasa nada wey si tú me dices hey este día no puedo wey porque se dificulta wey tengo que hacer esto ya quede en esto no pasa nada wey no porque no grabemos un día ya van a cerrar el canal wey tan loco wey no sé por qué tomaste esta decisión wey si tú traes otras ondas wey tú abres tu canal y yo me quiero quedar con este la neta este canal no se puede quedar así wey es que esto pasaría si no hubieran firmado un contrato si ya tenemos un contrato si pero el contrato lo llevamos los dos el canal es de los dos y no se puede llegar así de un día para otro que ah tú te sales y yo me quedo en el canal pero usted leyó el contrato mira lo que podemos hacer wey te puedo dar el 30 wey el 30% por un año te vas a estar bien wey sin hacer nada wey no wey no túmate de rollo wey mira wey con una pluma ahí convence pues ahí esta el pedo wey no pues que el pedo contigo wey porque no me dijiste nada que dijiste wey es que no hay mucho que hablar wey o sea wey como no wey como no wey pues si no no es cualquier cosa wey lo que estas haciendo wey me estas queriendo sacar del canal wey la verdad wey la muchacha esta no se quien sea wey licenciado no se que pedo wey esta madre la gente wey y luego me sale que te voy a dejar el 20 el 30 no mames wey aquí no dice ni el 20 ni el 30 wey y luego te pones aca para que haces esta mamada esas son mamadas wey pero para esas mamadas wey y que mamadas quererme sacar el canal estas pendejo wey túmate de rollo wey no mames wey mira wey si no lo vas a hacer por las buenas lo voy a hacer por las malas wey y las ocras por las malas wey guacho me resmuñaste wey me resmuñaste wey yo a las peladas wey se mete una pinche de manda por agresivo que la verga y ya me lavo la mano yo wey y sin batallar wey ya me lavo la mano tu borra el canal o ponte las pilas o somos los dos no hay ninguno loco no hay no hay no hay no hay como quieras hacerlo somos los dos no hay ninguno borra el canal hace tu canal aparte quieres las cosas a las peladas tambien tu wey si no quiero batallar mira pues ultimamente pues vete wey a ver que vamos a hacer le hacemos como quieras le hacemos como quieras no mas ponte trucha si te haces una mamada no mas ponte trucha no que ponte trucha wey osea me estas amenazando wey no te tomalo como quieras me estas amenazando wey tomalo como quieras porque esas son mamas esas no son de compras mira wey guacha tengo a tu compa mira allá te estoy grabando wey todo lo que me estas diciendo ahi te tengo grabado cabrón ahi esta todo grabado wey voltea a ver y voy a montar la camara wey allá te tengo grabado wey y para que grabas? asustado poter porque me estas amenazando porque tengo con que respaldarme cabrón ay esa mamada que entonces estas grabando para tener pruebas y la chingada para tener pruebas ve lo que hago con tus pruebas amigo la neta no lo puedo creer estoy en shock todavía este wey se llevo la camara y se puso bien encabronado yo regresé con la pluma y ya no estaba todo tirado y no creo que nadie voy a escuchar el gritadero a la vez ve nomas el de pues ya escuchaba pero dije yo estos se estan peleando porque pues se estan poniendo de acuerdo ahhh mira ahorita sacamos el numero de mi celular este marcale tu de una vez marcale y llamo y vamos a decirle que es una broma porque la neta si se amargó machin y va bien encabronada dame el numero para que regrese o no le vas a decir que es una broma mmmm espérame voy a sacar el numero pero un poquito ok licenciado no llega no alcanza me voy a quedar yo no alcanza no bueno si eey cristian wey soy el jossi wey que quieres wey ya que no tengo que firmar nada wey tu mante rollo wey saca este chido de la cabeza wey oye wey pero es que la neta wey me tienes que firmar cabron no la neta saca este pendejo wey no mames wey como se ocurre y dice pa otro día ya firmame wey porque ya vas a por el canal estas pendejo wey tu mante rollo wey ewe la camara wey la compramos entre los dos wey no la vayas a quebrar wey por favor wey ah pues pone que no quebre pero la memoria si la voy a tirar a veces wey son mamadas wey que me tengo asi como que como que haciendo una trampa wey para tener cuevas wey y tambien pendejo wey esas cosas que wey yo les he dicho y me hubieras dicho el tiempo ya se wey pues ya no quiero seguir caminando contigo wey abrete tu canal y yo como abrir es mio wey para que hacia por su lado wey pero no quiero hacer las cosas asi wey esas que esas mamadas no te hacen wey oye wey es una broma wey a mi no me ricas wey no seas mamas wey es una broma verga wey tu crees que te voy a grabar wey no va para eso no te aguites es una broma wey es una broma wey la muchacha la muchacha es 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 no mames si culmo la vistea marcale marcale tan enojado que te va no si se enojo ni que eres loco hey ven pa'ca wey regresate wey donde donde ya va muy lejos no mames wey no mames wey ven wey es una pinche broma cabron wey no manche wey no te aguites tu me tu me hiciste tu tambien ya me hiciste broma jota no creo que no aguantes wey ok verga pero esas bromas son como que mas extremas vete a la vez te estoy grabando ahorita wey te estoy grabando ahorita que le quiere decir a la gente wey no pues que ya wey que va a decir a la gente wey que soy de un grosero wey no hay pedo te paso un verazo wey regresate andale regresate vente pa'ca wey ya pa' 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 cerrar el video vente ya la piso en cámara ya la estrellé acá a los no mames wey neta ah joto vente wey vente pinche c***o ay wey pa' ya wey pero por favor regresamos pa' terminar el video pa' agarrarse a putado wey arru pois espurete espurete y a la licenciata tambien eh wey no mames wey eso nomas que wey peligro y quebro la cámara wey también wey ¿Dónde lo pusiste en la cámara, güey? ¿Eh? ¿Allá la dejé en el carro? No, güey, eso de... Se me salieron dos, tres groserías, pero yo no sé... No soy yo, no soy yo, eh. No soy yo, es que... Me hackearon, me hackearon. No, no, es que me hace enojar y pues uno ya alterado y todo eso. No, y que te vente con la carpeta, te vente con la cabeza. Y yo los escuché gritar que están socializando y todo me trabó. No, no, y lo bueno que se quitó de aquí porque también iba a rozar, también. ¿Para qué andan ahí de pequeñito? Amigos, si ustedes creen que sí se enojó machín, machín, machín y casi le pegó un infarto, ahí comenten aquí abajito a ver qué tal fue la reacción de aquí de Cristian. Yo creo que sí se encabrón, machín. Yo creo que iba bien sacado de onda, güey, la gente iba echando... Este pendejo, ¿quién se cree o qué? Iba echando machín, güey, la neta, güey. Y esa broma me está haciendo porque dos, tres personas en Instagram nos comentaron ahí. No se olviden de seguirnos en nuestra Instagram. Hoy todo va a buscar quiénes fueron, ¿no? Sí, buscar, buscar quiénes fueron. Y ahí, si quieren otro tipo de video, comenten, mándennos DM al Instagram y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que es Facebook como Cevichurro Show, Instagram Cevichurro Show y... Cevichurro Show en YouTube también. Ay, no se olviden de seguir a nuestra amiga... Viridiana Valenzuela. En Instagram, Viridiana Valenzuela. ¿Y quién lo vamos a poner? Viridiana Valenzuela. ¿Cómo es lo de licenciado? Victoria Verdusco. No, de artístico. Soy Viridiana Valenzuela. Amigos, no se olviden entonces de suscribirse si eres nuevo en este canal y dejar tu like y tu comentario y nos vemos en un próximo... Ey, espérate, espérate, no cierren lo que... Mándalos a mi canal porque yo te voy a hacer una pinche broma. No quiero que aguantes. Chispito Oficial, suscríbanse al canal de Chispito Oficial porque al rato yo le voy a hacer una broma y hasta la licenciada va a rozar ahí. No, no va a hacer él. Chispito Oficial, suscríbanse y esperen una broma para este vato, la net. Bueno, así que nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos! Bye. Bye. Bye.